¡Hola, Odette! ¿Puedo saber qué estás haciendo? Claro que sí, Elizabeth. Estoy haciendo una cajita para donaciones. ¿Una cajita para donaciones? ¿Cómo es eso? ¿Y para qué? Bueno, mi vecino perdió la vida. Hay que cubrir los gastos. Tú sabes, su familia no cuenta con los fondos necesarios. Odette, para eso es un seguro de vida. ¿Seguro de vida? Él no tenía seguro de vida. Mira, yo no sé mucho de eso, pero te recomiendo a Elvira Rendón. Ella trabaja para Transamérica Financial Division. Y bueno, para tu vecino ya es tarde, pero compartamos la información del servicio de seguros de vida que Elvira ofrece para que nuestra comunidad latina se beneficie. Es verdad, Elizabeth. Ya me habías platicado de Elvira Rendón. Y mira, justo aquí tengo su información. 707-346-7892 y su correo electrónico elvirawfg.com. Además, me dijiste que ofrece servicios de ahorros para el colegio, planes de retiro y muchos servicios más. Así es. Y Elvira Rendón dice que al estar pagando una aseguranza de vida, podrías tener derecho a dinero para tu retiro. Sí, también mencionaste que el estatus legal no es un impedimento. Incluso, Elvira Rendón dice que las aseguranzas de vida han cambiado y que hoy en día todo el mundo puede tener una aseguranza bajo sus propias condiciones. Y algo muy importante, Transamérica Financial Division está en todo California y Estados Unidos. Ah, y te atienden en inglés y en español. Eso es cierto, Beth. Entonces ya lo sabes. El número a llamar es 707-346-7892. Y el correo electrónico es elvirawfg.com. Y Elvira Rendón te dirá cómo. Ya han pasado cuatro años.